cuando yo partí con esto de conducir camión mi papá mi papá estaba vivo y él era muy está muy contento con lo que yo estaba haciendo yo diría que fue la primera persona que me apoyó y me dijo que yo podía hacerlo y que le diera nomás y mi hija igual ella se siente orgullosa de que su mamá anda arriba de un camión esa es como para mí la mejor parte la mejor parte de sentir que estás haciendo un trabajo que te gusta y que sientes que lo estás haciendo bien partir de abajo partir manejando camionetitas más chicas después camioncito tres cuartos y así fui fui escalando hasta poder llegar a conducir un camión articulado que era lo que yo quería sé que para mucho a lo mejor que solamente conducir y todo pero yo intentaba hacer otras cosas o sea para para este trabajo igual tienes que tener una pasión tienes que tener como como vocación para poder subirte a un camión y andar el estilo de vida de ser conductora muchas veces un poco complicado con respecto al tiempo que pasas con la familia pasa muy poco tiempo con ellos con en mi caso que yo tengo una hija paso muy poco tiempo con ella y las fechas importantes en realidad la mayoría de las veces me las pierdo pero si bien este trabajo te hace pasar tiempo lejos de tu casa lejos de la familia también te ayuda en otro sentido te ayuda en el tema económico poder darle una mejor calidad de vida yo les diría a las chicas que estaban pensando en partir con el rubro que se atrevan que no se van a arrepentir que van a vivir experiencias que en otro trabajo no las van a vivir que tienen que siempre cuidarse pero que le den que le den con todo no más y que se atrevan y que en la carretera nos estaremos viendo si Dios quiere Música 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 Música